¡Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video! Desde que estamos pequeños, nuestra cabeza está llena de muchos interrogantes, ¿cierto? Me alegra decirte que la mayoría de estas preguntas tienen respuestas. Así que en el video de ahora, estoy a punto de revelarte los secretos del universo. ¡Matrañas! Está bien, no es para tanto. De igual forma, ahora voy a responder 10 preguntas tontas con respuestas bastante interesantes. Este video es un test para personas buena onda. Si ya conocías 6 o más de estas respuestas, entonces eres un señor o señora Wink Wink, ¿te parece? Aunque no sé qué es un señor o señora Wink Wink. No importa, tú solo ponte cómodo. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Creo que no existe nada más cielo en el universo que ver a un bebé durmiendo. ¿Alguna vez te has preguntado en qué sueñan los bebés? ¿Largos paseos en cochecito? ¿Hacer popó en todas partes sin que mami diga nada? ¿Llorar sin explicación alguna? Los adultos soñamos con recuerdos y experiencias, ¿verdad? Y si los bebés no tienen muchos recuerdos, entonces ¿con qué sueñan? En el año 2010, se llevó a cabo un interesante estudio que demostró que los bebés sueñan con estímulos sensoriales. Ya saben, cosas como el sabor de la leche materna, el calor que sintieron con el baño que mami le dio hace un rato, o la bonita sensación de estar arropado en los brazos de papá. Solo es hasta pasado 18 meses que los bebés comienzan a soñar con cosas más complejas y que ya tienen sentido. Así que aunque no tengan un largo historial de vida ni grandes recuerdos, ya experimentaron sensaciones. Sus sueños están compuestos por esas sensaciones. Es súper verdad. Sigo pensando que soñar con popó debe ser uno de sus sueños más recurrentes. Al inicio de cada año te propones la misma meta de siempre, bajar unas cuantas libras y ponerte en forma. Si ya lo lograste, te felicito. Pero, ¿nunca te has preguntado dónde va a parar toda esa grasa que perdiste cuando adelgazaste? ¿Cómo salió de tu cuerpo y de qué manera? ¿Sale por tu sudor? ¿Se va en tu orina? ¿Quién sabe? Algunas personas piensan que esa grasa que se pierde se transforma en energía o calor para tu cuerpo. Eso es falso. Aunque te suene como una completa locura, la mayor parte de esa grasa la expulsas mientras respiras. Pudrete, no te miento señor barriga. Deja de interrumpirme. El 84% de la grasa es exhalada por los pulmones. Esto quiere decir que si perdiste 10 libras de grasa, tu organismo convirtió cerca de 8 libras y media en dióxido de carbono que fue exhalado a través de los pulmones. El resto fue convertido en líquido que sale mediante la orina, el sudor, las lágrimas y otros fluidos corporales. ¿A que no lo sabías, cierto? Punto para Benny. ¿Cuántas veces te ha pasado que te subes en el coche y te mareas cuando arranca o en algún momento del trayecto? O sea, es horrible. ¿Ya te has preguntado por qué nos mareamos? Este mareado tiene un nombre. Es conocido como cinetosis. Te cuento que ocurre a causa de la información contradictoria que nuestros órganos transmiten al cerebro. Te pongo un pequeño ejemplo para que me entiendas. Digamos que vas en un coche sentado en el asiento trasero y vas viendo el móvil. Tu oído interno y algunas extremidades de tu cuerpo detectan que el carro está en movimiento. Pero tus ojos no ven ningún movimiento. Solo ven la pantalla de tu móvil. En ese momento el cerebro intenta entender qué está pasando. Lo has confundido por completo. Mientras organiza todas estas señales contradictorias que le llegan, termina mareándose. Así que si vas en un viaje largo en coche y sueles marearte con frecuencia, intenta fijar tu vista en objetos que estén moviéndose. Por ejemplo, otros coches. O también puedes fijar tu vista en el horizonte. Eso te servirá. ¿Los peces sufren de sed? Si crees que por vivir en el agua los peces no sufren de sed, entonces estás muy equivocado. Al igual que todos los seres vivos, estos animales deben tomar agua para vivir, sin importar si son peces de agua dulce o salada. El cuerpo de ellos está formado por varias sustancias, entre azúcares, proteínas y grasas. Pero principalmente por agua y una cierta cantidad de sales que están disueltas a lo largo de todos sus líquidos corporales. Para poder mantener esas sales dentro de su cuerpo a un nivel óptimo, los peces deben beber agua con frecuencia. Si no lo hacen, pueden morir deshidratados. ¿Quién lo diría, verdad? Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes? Quizá cuando tenía 5 o 6 años. Cerca de esa edad, ¿o me equivoco? No te preocupes, es completamente normal. La mayoría de humanos no podemos recordar cosas que nos hayan pasado antes de los 4 o 5 años de edad. ¿Ya te has preguntado por qué no recuerdas nada de cuando eras un bebé? Es gracias a una región de nuestro cerebro llamada hipocampo. El hipocampo es la única parte de nuestro cerebro capaz de guardar nuestros recuerdos a largo plazo. Y a la vez, también es el único lugar de nuestro cerebro donde se fabrican nuevas neuronas. En los primeros 7 años de vida, la producción de neuronas es tan, pero tan alta, que no recordarás casi nada por culpa de la gran oleada de nuevas neuronas que se fabrican casi a diario. Cuando la producción de neuronas deja de ser tan vertiginosa, los recuerdos que se van almacenando en las neuronas se ordenan y comienzan a conectarse de manera más sólida. ¡Maldita basura! ¡Sí, púdrete, hipocampo! Por tu culpa no puedo recordar mis paseos en cochecito. ¿Cuántas veces has tenido un sueño del que no te gustaría despertarte? Sí sabes de lo que hablo, ¿cierto? ¡Qué estupidez! Está bien, hay niños presentes. ¿Te has fijado que en algunas ocasiones, a los pocos minutos después de despertar, olvidas casi todo lo que pasó en tu sueño? Existen varias teorías para esto. La teoría de la represión de Sigmund Freud dice que nuestros sueños son deseos que tenemos y que, si no los recordamos, es porque nuestro cerebro los bloquea. Otra teoría sostiene que los sueños suelen olvidarse porque no son interesantes. Y otra más dice que mientras soñamos, nuestro cerebro se encuentra tan ocupado construyendo el sueño que olvida almacenarlo en nuestra memoria. Pero la verdad es esta. ¿Recuerdas el hipocampo del que hablamos en el punto anterior? Parece que es su maldita responsabilidad de nuevo. Para tener un recuerdo de cualquier evento, incluyendo tus sueños, primero debe pasar a través del hipocampo y luego se mueve a otras partes de nuestro cerebro mediante las neuronas. El problema es que durante el sueño, esa sincronización desaparece. Así que solo tienes recuerdos vagos de tus sueños. Eso sí es que llegas a recordar algo. Pódrete. Sí, pódrete y más pódrete, hipocampo. De pequeños, nuestros profesores nos obligaban a llenar nuestro cuaderno de matemáticas con números del 1 al 100 o del 1 al 200, ¿verdad? Nadie. Rayos. Aunque así me castigaban por llegar tarde a clases. Como sea. Siempre me pregunté cuál es el número más grande que una persona ha podido contar empezando desde 1. Ya saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y así hasta llegar al número más grande posible. Seguramente muchos habrán logrado números bastante altos. Pero el conteo más alto es el de Jeremy Harper. Jeremy posee un récord Guinness al ser la única persona que ha contado desde 1 hasta 1 millón. Comenzó a contar el 18 de junio de 2007 y terminó de hacerlo el 14 de septiembre del mismo año. Se la pasó 88 días en total contando números. 16 horas al día. ¿Quién me asegura que no hizo trampa? De todas formas, qué loco, ¿verdad? Solo para que te des una idea. Si contaras un número por segundo sin parar nunca, tardaría cerca de 31 años en contar desde 1 hasta 1 billón. ¿Quieres intentarlo? 1, 2, 3, 4, 5... Seguro te has hecho esta pregunta en algún momento de tu vida. Si el planeta en el que vivimos tuviera un precio, ¿cuánto costaría? ¿Qué clase de pregunta tan estúpida? Imbécil. Solo era una broma venir. Un astrofísico de la Universidad de Santa Cruz en California, llamado Greg Lohman, creó una ecuación para calcular el precio de nuestro planeta. Es esta. La ecuación contiene el tamaño del planeta, la edad, la temperatura, la masa y otros factores cruciales. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta fórmula? Que si la Tierra tuviera un precio, valdría entre 4 y 6 4 millones de dólares. Eso es mucho dinero. No solo eso, habiendo formulado el precio de nuestro planeta, se le ocurrió que podría calcular el de otros planetas. Según su fórmula, ¿sabes cuánto costaría el planeta de Venus? Debido a sus condiciones casi nulas para la vida, Venus valdría un centavo. Bien, señor Lohman. ¿Sabe qué? Creo que su maldita fórmula no está bien. Sin importar si la fórmula del señor Lohman está bien o mal, creo que nuestro planeta no se podría medir en términos monetarios, ¿no crees? Aunque si te lo preguntan, ¿y qué vale entre 4 y 6 4 millones de dólares? Ya sea porque querías borrar evidencia comprometedora o por mera equivocación, todos hemos borrado archivos de forma permanente en nuestras computadoras. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con esos archivos luego de que los borras? ¿Dónde van a parar? ¿O si sufren algún tipo de muerte dolorosa? Bueno, yo te lo cuento. Cuando borlas un archivo de tu computadora de forma permanente, lo que de verdad sucede es que tu sistema operativo simplemente deja de indexarlo, así que ya no puedes verlo. Para que me entiendas mejor, te daré un ejemplo. Digamos que alguien borre el nombre de una persona de un directorio telefónico, ya nadie podrá conseguir el número de esa persona si lo buscan en el directorio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ese número o la persona hayan dejado de existir, ¿cierto? Siguen existiendo y hay maneras de encontrar su número. Bueno, es más o menos así. El archivo que eliminaste de forma permanente sigue existiendo en tu disco duro, solo que el espacio que ocupaba se mostrará en blanco y tarde o temprano, algún otro archivo ocupará ese espacio. Así que si eliminaste un archivo comprometedor hace un par de días, es muy probable que aún siga por ahí, ¿eh? Wink, wink. Nuestro ojo es más complejo que cualquier cámara fotográfica actual, pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos megapíxeles tiene un ojo humano? ¡Asqueroso! Cierra la boca, pequeña musaraña. La resolución de la cámara de tu iPhone es de 12 megapíxeles, ¿verdad? Pues se estima que la resolución de tu ojo es de 576 megapíxeles. ¡Qué interesante, ¿no lo crees? La revista BBC Focus sacó ese cálculo multiplicando la cantidad de bastones y conos que tenemos en nuestra retina, y a la vez sumando otros factores que entran en juego, como los movimientos verticales y horizontales de nuestro globo ocular. Eso sí, dejaron muy en claro que el ojo humano no puede tener una resolución exacta, porque nuestra visión no está enfrascada en una imagen fija, pero 576 megapíxeles es un número que se acerca bastante. Y bien, señor o señora, wink, wink, ¿cómo te fue en este súper recontra mega complicado test? Apuesto que no sabías nada, déjate de cosas. ¿Sabes qué sería súper? Que vayas a seguirme en mis redes sociales. Te las he dejado en la descripción de este video, así que deberías ir a echarles un vistazo, ¿no lo crees? Si disfrutaste de este video, no olvides compartirlo con tus amigos. El canal está creciendo a un ritmo de locura gracias a ti. Es súper, ¿no? Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita, y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.